Para tu taller, para la industria y construcción, Milok Importaciones, calidad profesional garantizada, juegos de llave, discos de corte, herramientas manuales y eléctricas, rápida entrega con servicios a todo el país, Milok Importaciones, representantes exclusivos, King Task, tecnología checa. Trabajamos con todas las tarjetas, estamos en Okwart 1784 entre Justicia e Inca, teléfono 2205-5739, Milok Importaciones, en herramientas los mejores. Este, yo creo que este es el gran problema de la selección argentina, que no tiene rumbo, que no tiene un destino, y ahora entiendo por qué, yo creo que quiso hacer una picardía o un elogio, si es el técnico, franelleando a un jugador, pero creo que ahora más que nunca lo tiene que creer, que realmente es el equipo de Messi. Y esto es grave, que un técnico te diga, teniendo la chance de elegir mil jugadores para una lista de selección, que diga que es el equipo de Messi. Porque hoy quedó demostrado que es el equipo de Messi. Y esto es lo grave, que Sampaoli no tenga un rumbo de equipo a horas, semanas, meses de comenzar la Copa del Mundo. No nos asustemos, porque ni Islandia, ni Nigeria, ni Croacia nos van a hacer pasar este peludo que nos hizo pasar España. Que repito, no es solo el resultado, hoy hubo una conjunción de situaciones que nos dejaron en medio del mar. Mi preocupación es que este equipo no juega a nada, mejor dicho, los jugadores no tienen la culpa. Los jugadores son individualidades que en algún caso juegan bien o mal. Mi preocupación es que Sampaoli no hace jugar a nada a el equipo. Después del bochorno de hoy, van al repechaje. Todos, hasta aquellos que creíamos que no podían jugar más, al repechaje. Todo de nuevo. Tiene que llegar Sampaoli cuando llegue el jueves, ir al predio del AFA, agarrar las pizarras que tiene, en ese lugar fantástico de trabajo que le armaron, y empezar a anotar a todos de nuevo, a todos a evaluación de nuevo, porque que me digan quién se ganó realmente y definitivamente un lugar en esta gira. Caballero la rompió el otro día y fue un espanto. No tocó una, no tocó una. Romero salió lesionado, ¿era para salir lesionado o fue como abundanciera en el 2006? Un golpe en la rodilla. Digo, tal vez estaba realmente lastimado, ¿no? Sacando a Otamendi, sacando a Otamendi y a Messi que no jugó, ¿no? Claramente. Sacando a Otamendi y a Messi. ¿Me dicen realmente quién debía estar confirmado para la Copa del Mundo? Sacando a Messi y a Otamendi. ¿Quién tiene su lugar ganado? La verdad que los otros 21, me atrevo realmente a que los discutamos. A que discutamos a todos, ¿eh? A todos menos a Otamendi y a Messi. Fue un festival, fue una maravilla para España y un papelón para la Argentina. Y todas esas virtudes que teníamos antes, ahora son falencias. Y todas esas respuestas, ahora son preguntas. Y esto pasa a setenta y pico de días de comienzo mundial. Setenta y nueve de comienzo mundial, ochenta y pico para que comience Argentina en la Copa del Mundo. Por eso es preocupante cuando el mundo pregunte cómo será Argentina, digamos seis a uno, se van a reír de nosotros. Y el equipo fue una risa en el segundo tiempo, porque fue un baile de novela, ¿eh? El que nos dio España. La verdad, yo tengo poco para destacar. A mí me gustaría rescatar del papelón a Otamendi, a Tagliafico, a Lo Celso por el intento que tuvo siempre el pibe, y a Mesa. Fueron los cuatro jugadores que dijeron presente en un partido en donde la Argentina estuvo ausente.